Hola chicos, soy J.C. Orochi acá, apenas llegando a mi casa en su momento estoy viendo ya que el partido de Alianza Lima ya ha iniciado con el Unión Comercio para el último, si no me equivoco, la penúltima fecha la última fecha del torneo clausura para el... del torneo nacional peruano Alianza Lima si tiene que ganar este partido tiene que ganar este partido si gana este partido, se logra el campeonato después de 10-11 años así que... para los que no sabía de repente que soy el anzista hace tiempo que no sigo el fútbol nacional y este año, más que todo después de que la selección se ha clasificado al mundial y que va a ir a Rusia y hace poco ha sido el sorteo que Alianza revés que Alianza es campeón después de 11 años bueno, es tanto, ha pasado mucho tiempo y esperemos, esperemos que... ya ha iniciado el partido, ya pasó ya casi 15, 16 minutos discúlpeme si ya ni se ha olvidado de esta manera acabo de venir, acabo de venir acabo de regresar a mi casa y bueno arriba Alianza acá son más o menos las 9 y 27 de la noche está el estadio de Matute y en la victoria está llenecito obvio yo tengo camiseta de Alianza Lima que es enorme pero no me la puedo meter porque parece... aparte que es muy vieja esa camiseta de Alianza Lima me gustaría conseguirme las nuevas que han salido me parece un poco la Juventus la Juventus de Italia que digamos que en Italia también soy hincha de la Juventus ya comenzó el calor por lo que veo en Lima son 3 de diciembre ahí ya comenzó el calor acá digamos que ya comenzó el invierno bien fuerte digamos ah, Leao Butron todavía está jugando Leao Butron en Alianza Lima no, digamos en general Leao Butron todavía juega fútbol profesional pero todavía sí es Leao Butron ¿Has juez? ¡Nada! no puedo creerlo ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha pasado ahí? mira que se ha comido mira el otro no puedo creerlo no puedo creer eso delantero mira, uno que se ha enredado a dos pies después viene el segundo que choco al otro bueno, bueno termino el primer tiempo puta madre que cólera esperemos que el segundo tiempo Alianza Lima se recupere mira que pasa que es eso esperemos que el segundo tiempo sea mejor que ese primer tiempo digamos nos vemos chicos al segundo tiempo ok chicos de nuevo acá en este momento va a comenzar el segundo tiempo comenzar el segundo tiempo de Comercio Unido digamos que al final aprendí el nombre de este equipo Comercio Unido Comerciantes Unidos sí comienza el segundo tiempo esperamos que ese segundo tiempo Alianza no digo que haga un gol pero que tiene que es superior a Alianza por lo que he visto por el momento al menos en la primera y media hora comenzó el segundo tiempo un buen tiro libre es un buen tiro libre buen tiro libre uy uy vamos vamos Alianza salió ya la pelota salió eh la pelota salió había salido la pelota había salido la pelota salió la pelota claro entra en la gol si carajo bien gol bien bien carajo bien 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 pero el arquero ya estaba haciendo las cagadas se veía que el arquero corazón Alianza Lima corazón para ganar a la victoria volveremos para verte campeonar corazón Alianza Lima corazón para ganar para verte campeonar para verte campeonar bien 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 chicos bien vamos vamos hacemos el segundo a guiar a guiar el centro pero tardó gaaaa uuuh si carajo si Ah 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 si mierda esa arquera es una mierda esa arquera es una basura no pasa nada bien si carajo el campeonato siempre él leyes el segundo gol de leyes y abrir leyes si carajo y siempre en pelota parada se va se va se va la alianza para campeón se va se va alianza lima corazón se va se va se va la alianza para campeón se va se va alianza lima corazón si carajo vamos vamos alianza que año que año para 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 el pueblo peruano bueno el peru que clasifica el mundial después de 36 años alianza lima que no campeonaba desde 11 años bueno alianza superior es normal pero no me gusta como están jugando en realidad los equipos al menos alianza lima me gustó que tocara más al menos maldito me acuerdo no sé la nueva canción de alianza lima para cantarla me acuerdo a las clásicas todo todo matute está saltando que emoción maldito como extraño peru como extraño esa parte de la victoria ah si sport boys ha subido en primera división desde antes cuando estaba era ausente sport boys si fue alguien me puede escribir en el comentario si se desde hace cuanto tiempo sport boys estaba no estaba jugando profesional digamos que el fútbol peruano ese año ha sido muy popular un año muy bueno para el fútbol popular en sí no sport boys subió en primera alianza lima ganó después campeonado después de 36 campeonado después de unos años el peru se clasificó al mundial después de 36 años wow ah son de son de cajamarca es donde viene mi abuela falta dos minutos de descuento es un técnico uruguaya entonces se de acá el último entrenador de alianza lima fue costas el que llegó alianza lima al campeonato maldita sea después de 11 años carajo 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 campeón sí carajo allá salieron campeones después de 11 años se va a llevar a salida ¡Sí! Campeón nacional por la puta madre ¡Qué lindo, carajo! Este es el mejor año que me pueden dar En nivel emotivo Los equipos peruanos Allí en Saliba Que campeón después de 11 años Y que la selección se clasifica En el mundial después de 36 años, carajo ¡Uh! ¡Faliancistas! ¡Festéjenlo! ¡Festéjenlo! Yo no puedo, maldita sea Yo tengo que acceder a salir de Italia Estoy chambeando Es un poco complicado en ese momento ¡Festejen! ¡Salten! Toda la victoria, toda Lima O el Perú, lo que son aliancistas ¡Festejen! Porque este año Se lo merecen En Saliba ¡Uh! ¡Van a verte campeona! Corazón de Alianza Lima Corazón para ganar A la victoria volveremos Para verte campeonar ¡Van a verte campeonar! ¡Van a verte campeonar! ¡Van a matute! ¡Van a matute! ¡Van a matute! Toda la victoria que está gritando ¡Van a verte campeonar! Así que para los que estaban acostumbrados mucho Digamos de la U de Cristal O cualquier equipo peruano Que decían Si viene el Kino Si viene el Kino Bueno Tienen que esperar tantos años Para que digan Que se viene el Kino Así que Así es el fútbol Cristal U O Con lo que es San Martín Los otros equipos El Garcilaso Lo que es el Melgar Así Que se puede hacer Así es el fútbol Así que Ya no tienen motivos Para poder decir Si viene el Kino Si viene el Kino Cierto Ha sido un campeonato Que por lo que yo sé Ha sido un campeonato Que Ha habido bastantes quejas Porque ha habido bastantes puntos Si no me equivoco En mesa Que se han jugado Por tantos motivos Yo no lo sé Pero creo que Pero más que todo Porque Porque ha habido bastantes Este Problemas Este Errores 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 Que obviamente Esperemos que En el futuro En los próximos campeonatos El campeonato nacional De fútbol O el campeonato de apertura O La usura Trate de 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 mejorar Y que No se vean Estas cosas Este Negativas ¿No? Que pueden apañar El fútbol nacional ¿Qué puedo decir? Y yo Feliz Me feliz Que Wow Después de ver tantos años Un partido de campeonato nacional Y que Mi lindo Alianza Lima Mi corazón Grone Verlo después de 11 años Campeonato Oh Carajo Que 2017 Así que Toda Lima O el Perú O la mitad de Perú Que festeje Carajo Que festeje Porque Alianza Lima Ha reso De nuevo A ganarse Otro campeonato Yo Bueno chicos Yo creo Que Me despido aquí Ha sido otro video De De mi canal En el que Este J.C. Orochi Yo saludando De acá Desde Italia Esperando De Meter Otro partido Tal vez O tal vez Este Actualizando Lo que Tal vez Ahora en estos días Le darán A Pablo Guerrero Las noticias Si jugará O no El mundial Será para el próximo vlog Y ¿Qué puedo decir? Arriba Alianza Carajo Arriba Arriba Alianza Mierdas Arriba Alianza Bien carajo Bien Olé 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 Cada día Yo te quiero más Yo Soy de Alianza Con sentimientos No puedo parar Este era el clip extra que tenía que hacer Porque cuando le han dado la copa Alianza Lima Y todo matuto en fiesta Chicos, festejen Ahora se van a hacer la vuelta olímpica Se van a hacer Soberdad Alianza Chao chicos Pero uno en Coco Libertadores